La opinión de Coscu sobre Ibai Con respecto a Ibai, por ejemplo, yo siempre sentí que Ibai es el mejor y más grande streamer del mundo Entonces para mí era zarpado poder conocerlo, pero voy a decir algo medio picante Yo creo que Ibai a mí me veía como el más fuerte de Latinoamérica Entonces sabía que era un junte que a los dos nos servía seguramente mucho más a mí Pero yo era el más poronga de Latinoamérica en ese momento Entonces él, estratégicamente también para ser un gran número uno, porque él es un gran número uno Tenía que conquistar todos los... es como el tec, viste No tenés que dejarle que nadie tenga un continente solo Con vos puso como la pisada de Latinoamérica Sí, conquistó Latinoamérica conmigo bastante El streamer hace unos días participó del ciclo llamado Oligarcas de la Nada En el cual suelen entrevistar a diferentes personalidades destacadas Y en un momento dado de la charla que duró más de una hora y media El influencer se refirió a su vínculo con Ibai Deslizando que si bien era cierto que el streamer era el más relevante en la actualidad Y que tenían buena onda juntos Lo que fue su encuentro le sirvió para terminar de consolidarse en Latinoamérica Y esa es la realidad y hay mucha gente que lo reflexiona una y otra vez y entiende que él A partir de la unión conmigo genera también una conexión con todos los artistas fuertes de Latinoamérica Que fueron también muy importantes en su desarrollo Pero a ver, es imposible quitarle mérito al número uno porque el número uno es número uno por él No porque hizo los contactos que hizo Ibai es la persona más talentosa probablemente que haya dentro del ambiente de habla hispana Con respecto a los streams A mí me comparas a Ibai con cualquier otro stream y yo te digo Ibai es más talentoso Ibai te comenta al chico, no sé tu nombre Pero a Santino acomodando la cámara te lo comenta como si fuera una competencia de acomodadores de cámara Y lo hace emocionante Y de verdad lo hace emocionante Entonces el chabón tiene un talento que es indiscutible Y para mí era un referente y un ídolo Entonces poder conocerlo es muy flashero Pero también haciendo la cuenta al fin No tengo que verme a mí como un cero a la izquierda Yo fui una persona que sumó a pleno De hecho, Ibai conoce a Messi gracias a mí ¿Entendés? Y eso es real O sea, literalmente hay un video donde él se encuentra con Messi Y Messi le dice a él mismo Le dice No, yo le había prometido a Coscu que nos íbamos a ver Y como vos estabas con él, obviamente dije que vengan los dos Y para mí es una medalla eso Pero ¿por qué? Porque yo sé que yo también fui positivo para Ibai Y que por ahí él me mete en la velada y todos piensan Bueno, te carrió Ibai Yo fui un gran carriado durante mi carrera O sea, a mí Messi me carrió Duki me recontra carrió Dan del quinto escalón me carrió Eco me carrió Eko me carrió Litquila me recarrió O sea, a mí la verdad que siempre me han... Bizarrap me pegó un... Me llevaba en una bolsa de papa así A la rastra A la rastra así me llevaba Y yo soy muy agradecido Pero también tengo que ser... O sea, tengo que... Que ser sincero Cuando yo pude también ayudar y contribuir en la carrera de otros Entonces yo te digo Que eso para mí fue muy importante Porque de golpe yo estaba de alguna manera ayudando y contribuyendo En un proyecto del streamer más grande del mundo Y yo lo defiendo a muerte Este tipo de ser El streamer más grande del mundo O sea, yo amo a SQC Con todo mi corazón Pero es que Ibai le rompe el culo Le rompe el culo Porque SQC es en primera de la casa Y porque Ibai es un... Es un superhombre que hace 300 eventos por mes Y tiene una velada que nunca nadie la va a poder superar En récord de viewers O sea, si vos te fijás en los récords de viewers No se le acercan ¿Entendés? Es como que le sacó el triple A todos Y porque se buggeó Twitch Porque iba a tener más Seguramente iba a tener más Se capeó O sea, ni la plataforma estaba preparada Para lo que ese tipo puede hacer